Son tres delincuentes que usualmente roban en el sector de Lomas de Urdeza, al norte de Guayaquil. El pasado viernes, por ejemplo, primero le sustrajeron a una señora que estaba en su carro sus pertenencias, tal como se observa en cámaras de seguridad, y pasaron desapercibidos. Luego, a las once y media de la noche, bajan de las escalinatas para continuar con lo suyo. Interceptaron en cambio a un señor, pero una vecina se percató del hecho y alertó a un guardia de seguridad. Están robando, comienza a gritar, el guardia, para qué, súper valiente, vino corriendo conmigo porque yo dije, ya se asustaron y subieron. Cuando el guardia se pone atrás del carro blanco que ven ahí, no había otro, coge y comienza a tirarle bala, entonces yo estaba cerca, entonces mi hijo chiquito le dijo, agáchate, entonces a lo que yo le doy reto. No, gracias a Dios, primera vez que yo puedo testimoniar que la policía llegó casi en cinco minutos, o sea, fue súper rápido. Llegaron al menos una docena de elementos de la policía para iniciar una persecución. Detuvieron a uno de los miembros de esta banda que atemoriza a la gente de bien. Los otros escaparon y dejaron botado lo que se habían sustraído. Y luego tan campantes, incluso el robo duró unos cinco minutos a seis minutos, fue bastante el tiempo que estuvieron interviniendo. Por todo lo que acontece en este punto de Guayaquil, los moradores quieren cerrar el paso en las escaleras. Entonces, a ver que si nos van a ayudar o si nos hace la colaboración para poner reja ahí. Aquí hay niños, en esta parte de aquí, en esa parte hay ancianos, hay bastante, bebés, niños y ancianos. Y peor ahora, yo no sé si es por el cahuete, o sea, para beneficio de ellos, esas gradas no están iluminadas. O sea, en la noche todo eso es totalmente oscuro, ya hemos hecho un llamado a la empresa eléctrica, Hemos ya puesto algunas denuncias para que lo solucionen, pero esas gradas siempre pasan así apagadas. Hacen un llamado a las autoridades pertinentes. Informo, Adriana Peralta.